El Yukon es un lugar peligroso. Nunca sabes qué te espera. Vine aquí porque... no quería estar cerca de nadie. Y luego conocí a Buck. Era un perro como ningún otro. Lo habían malcriado. ¡Fuera! ¡Ben Buck! Y había sufrido. ¡Sube! Pero nunca se rindió. No sé de dónde vienes, pero sé dónde estás ahora. Bienvenido al último rincón de la Tierra. Podemos darle un minuto. Creo que nunca había visto la nieve. ¿Te gustaría vivir una aventura? Más allá de todos los mapas, podríamos ir, tú y yo, donde nadie más ha estado. Y ver qué hay ahí. ¡Qué bueno que lo estés gozando! Nunca lo he visto creer en nada. Tanto como cree en ti. ¿Qué dices, Buck? La aventura de toda una vida. Estuviste dormido dos días en mi cama. Pues Thereof. Había ayuda.